muy buenas bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo bienvenidos al canal hace ya unos días con un par de vídeos no recuerdo ya con ese tipo yo hablé de la fabricación china en modelos de patente americana hablemos con cierta con cierto grado de corrección verdad bueno pues yo quería tener referencias de fabricación china propiamente china de barcas chinas y en ese sentido bueno pues me he decantado por alguna ganso y por estas dos unidades rique el catálogo de rique es relativamente pequeño digamos lo así entonces a la hora de ver digo pues voy a coger la que más la más pesada y la que menos pesa podría haber utilizado cualquier otro criterio pero es el que he elegido tan bueno o tan malo como cualquier otro bien hablar de rique pues no voy a descubrir absolutamente nada según veo por aquí en las especificaciones en la caja en las cajas tal nos dicen que vienen fabricando aceros o cuchillería deportiva verdad pues desde el año 1998 produciendo cuchillos desde el año en 1998 por ahí lo pone aquí arriba ahí vale bueno pues la experiencia es el grado de la ciencia y es algo que les avala realmente verdad bueno voy al lío y empiezo a hablar unidad por unidad concretamente para que os vayáis tomando posiciones y hablar del modelo que el fabricante llama de 108 sb y el modelo de 135 s f vamos allá bien un modelo de 135 s f según el catálogo la cajita los que haya escribido una unidad pues sabéis lo que viene habitualmente y los que no bueno pues lo que suele venir depende del modelo porque el otro no viene esto que estoy viendo las especificaciones de longitud las especificaciones básicas que tiene la navaja verdad y además con una cosa que me ha llamado poderosa de la atención que viene también en español lo que es una un agradecimiento por haber elegido una unidad viene por supuesto en chino y viene también inglés bueno pues de agradecer que también unidades fabricadas en chino se acuerdan del idioma español nos habla de garantía de producto 15 días para reemplazarlo cinco años garantía en reparación gratuita garantía de por vida para mantenimiento y certificado de garantía los clientes deben tener la tarjeta al día ruiz que o correcto factura de compra antes de contar el ruido utilizado para restar la estructura de movienda oye pues está muy bien vale que más el catálogo que os decía antes un catálogo realmente contenido que tenemos perdemos una tarjetita y el sello de la garantía y el que lo conviene otro papelito que es de la unidad y de resto algunas cosas interesantes que me han gustado y además mucho más sorprendido mucho de la marca está concretamente como decía las aperturas con flipper funciones excepcionalmente bien ya lo veis una navaja contundente yo tengo una talla l es probablemente de manos y me cubre absolutamente toda madre aquí tiene un volado donde podemos apoyar perfectamente el dedo no está vivo no deja ningún tipo de marca verdad y probablemente funcione perfectamente para trabajos de corte si tenemos que necesitarla en el campo porque yo creo que está bastante más campero que el otro modelo vale esto llevarlo un lc como dice pues me parece una pasada no sé lo que entendéis mucho más que yo de esto de los de sistemas de cita y no sé qué sabéis que esto bueno qué más puedo decir de navaja esta navaja pesa 169 gramos la que más pesa del catálogo del fabricante el acero es un acero sandwich 14 c28 n no está nada mal recuerdo no está mal el tipo de vaciado ya estoy diciendo el trabajo que ha hecho el fabricante como ha ido rebajando algunas zonas material para conseguir una punta especialmente prominente lo que veis ahí bueno pues es exactamente el modelo aquí no sé si voy a ver o no me tenéis que creer vale aquí si no lo veis os lo digo yo modelo ps 135 sf sandwich acero steel una cosa me llama la atención como podría ser cualquier otra verdad aquí aquí justamente aquí tiene un código alfanuméricos verdad que coincide justamente con el que viene la caja en este papelito que viene aquí pegado ahora con lo cual el seguimiento en cuanto al control de calidad que se hace de la pieza es total y absoluto me parece muy bien que con este código barra pues se tenga la traste habilidad de todo el proceso de fabricación me parece algo que me ha llamado también por la salida de atención y dejar un poquito aquí y hablo de lo que es muy bien las dimensiones del producto la unidad tampoco me quiero equivocar porque para eso no lo dice el propio fabricante son 21 centímetros 21 con 3 o algo así y de hoja 9 y algo 9 con 2 creo recordar que tampoco tiene mayor historia qué más puedo contar con un clip por debajo el tipo de seguro ya sabes cuál es un free lock que nos dejas otra cosa si lo traducimos al español que el propio marco de lo que es el mango de navaja funciona salvando las distancias como un liner lock exactamente lo mismo la única diferencia es que en fin esta parte de lo que es el mango de navaja pues funciona básicamente como un liner lock seguro que no con esa actitud lo que estoy diciendo pero a mí me ha parecido que el funcionamiento es exactamente el mismo además sabéis que la marca tiene patentado este seguro adicional no deja de ser interesante porque realmente es una cosa muy tonta si os fijáis cuando está en esta parte que está desbloqueada básicamente es porque esta parte del seguro que la forma lo dejáis tiene la forma que cuando yo lo pongo aquí queda desbloqueado perfectamente vale y cuando viene aquí pues ya no tengo opción o sea simplemente por un trabajo unas muescas que se ha hecho que con el desplazamiento de este del sistema pues hace que no se pueda desbloquear holguras la hoja no tiene absolutamente ninguna ninguna ni vertical ni transversalmente hablando y me parece un producto realmente interesante porque es un producto realmente interesante bueno aquí lo que es para un cordón enfriador una revisa lo que vosotros entendáis que se adapta mejor a vuestras necesidades vale yo creo que esto es un diseño no debería decir táctico porque no creo que sea la palabra no pero sea lo mejor mucho más de campo que la que vais a ver a continuación en definitiva me ha gustado simplemente por resumir así me encanta lo que es la marca porque luego voy a hablar de la siguiente unidad que me ha gustado mucho más casi mucho más que esta vale bueno la primera queda analizada vale modelo p 135 s f según la referencia del fabricante vamos a por la segunda la segunda navaja pues básicamente los fabricantes misma presentación no en todos los fabricantes pasa lo mismo en ojo en cualquier caso esto si no ha dicho antes también trae la bolsita esta de gel de sílice para conservar la humedad mismo catálogo de la marca aquí lo que tenéis antes los modelos que tiene rique aquí abajo hablando algún cuchillo un knife otro más contundente para el campo y un sistema que tienen ellos patentados para que estén en el aire de acuerdo y en esta parte de aquí bueno pues los que conocéis la marca que estoy convencido que casi todas la conocéis y todas pues aquí tienen multitud de multi herramientas vale para mi gusto se dispara un poco de precio pero bueno para eso está el bolsillo de cada uno para gastar dinero lo que quiere vale bueno la unidad que yo he cogido es esta que está aquí la p 108 s es porque he cogido esto porque como digo la segunda que menos pesa del catálogo hay otra que pesa unos gramos menos me ha gustado está así de claro vale y porque por el tratamiento criogénico que tiene esta navaja de este modelo del p 108 hay revisiones excepcionales luego voy a dejar abajo un enlace donde me encantó cuando lo vi la revisión que hace un compañero a wall que se llama su canal dejaré en cualquier caso el enlace de la revisión que hace del modelo que 108 bueno está en cualquier caso pesa 115 gramos vale algo así ante 170 115 por la diferencia vale la segunda que menos pesa como digo de el catálogo de ruque las especificaciones pues lo mismo que en el caso anterior que no encontraba antes bueno aquí vemos que nos dicen que tiene una hoja de 8 con 8 y en el ojito total de 21 centímetros vale necesito de más qué he dicho el tipo de acero exactamente igual que he dicho antes y el material del mango cambia con respecto a la otra la otra era todo acero del mismo tipo y en este en cambio pues el material de la hoja difiere un poco de el material de lo que es la el mango de la navaja vaya en el caso anterior como recordáis pues aquí venía la referencia de producto y en este caso en concreto donde viene es aquí en este vacío que se le ha hecho la hoja que coincide como he dicho con la atrás con el código que viene en su propia caja con la cual la trazabilidad desde el punto de vista de fabricación y seguimiento del producto pues está perfectamente conseguida el clip pues también es de por debajo aquí un poco de ingenio se podría meter una rabiza o tal no sé si se realiza un rompecoco yo estaba veo bastante más y de c para me dice que el anterior vale aunque las comisiones no dejan de ser un poco así llamativas pero bueno más portables en definitiva funciona exactamente igual por flipper el mismo sistema de seguridad perfectamente este seguro que creo que está patentado por la marca tiene un nombre pero no me acuerdo cómo se llama pero ya he visto que es un sistema muy sencillo pero muy útil para cierres accidentales o sea no es que ya es imposible que falle lo que sea el framework vale ya una vez puesto aquí es imposible que falle qué más puedo decir veréis tanto en un modelo como en el otro me llamó totalmente atención una cosa bueno una cosa no el propio sistema de que tiene la marca verdad si yo dejo la hoja a medio abrir aquí como es oscura no lo voy a ver en la otra sí veis ese puntito que está ahí ese puntito no sé si se va a ver caramba bueno aquí hay un pequeño edificio justamente ahí que lo que hace es que al bajar la hoja porque de perfectamente asegurada porque porque una bolita de acero en el interior del mecanismo donde se desliza la hoja que engancha perfectamente y se evitan lo que son aperturas accidentales muy bien que muy bien me ha encantado son detalles súper interesantes por parte del fabricante aquí exactamente igual aparece lo que es la grama de de rique el tipo de acero y el modelo vale detalle bueno digamos de diseño el hecho de que hayan puesto este azulito aquí me consta que el modelo gris es mucho más llamativo todavía cuando digo gris el gris pero que nos lleva el tratamiento este criogénico ahora bueno me gustó realmente son dos unidades que me han gustado me gustó y además mucho desde el punto de vista estructural creo que están hablados desde el punto de vista conceptual también desde el punto de vista características básicas y de funcionamiento bien precios contenidos en ambas unidades pues son precios contenidos relativamente accesibles verdad y desde el punto de vista altamente recomendables porque he elegido este modelo bueno aparte de que ya había muchos modelos pero mejor dicho muchas revisiones del modelo convencional verdad este se llama p 108 sf a mirar aquí lo pone beta plus lo que es como se llama exactamente para hablar con la mente funciona cuando la hoja está abierta de este modelo del p 108 sf como he dicho ya hay un una review de una revisión de un compañero excepcional y no voy a entrar vale elegido este precisamente por eso por dar un paso hacia delante y que es el tratamiento criogénico como yo no tenía ni idea una tesis entera de una publicación que encontró en internet pero sí que me ha ido a la parte más interesante porque así sé que hay alguna casa española de cuchería española que ha utilizado en algún modelo el tratamiento este criogénico no me no me conoce la muela no recuerdo creo que la muela no estoy seguro entonces para no equivocarme que me perdonen las demás casas y que me están viendo alguno de la media de aliar y entrando en bucle vale y no quiero vamos a ver qué es el tratamiento biogénico bueno básicamente es lo casi lo contrario de el tratamiento técnico que no quiere decir que una cosa no que no sea un tratamiento técnico después el criogénico una vez que está fabricada la pieza entera se somete a un frío por debajo de 280 grados centígrados evidentemente subirtiéndose en nitrógeno líquido durante un periodo de unos 20 entre 20 y 40 horas y se saca el producto y luego se deja como diría carlos arqueñanos que se atempere en definitiva que recupere la temperatura ambiente qué beneficios tiene la apunta por aquí y dice qué se gana o se aumenta la asistencia al desgaste con lo cual aumenta también lo que es la vida útil de la herramienta y aumenta también lo que es la dureza y se aumenta la dureza pues ya sabéis que va a ser difícil que se pierda lo que es el filo vale pero luego va a ser bastante complicado recuperarlo vale bueno yo para mí la revisión está terminada espero que os haya gustado el vídeo a mí me han encantado las dos unidades encantado tanto una como la otra tengo ya dos unidades rique cada una como veis y conceptualmente hablando están destinadas para un uso evidentemente diferente pero que en cualquier caso y salvando las distancias me han encantado sinceramente no puedo decir otra cosa son recomendables si la recomendaría recomendaría su compra si puntos hay más que decir que os queréis fiar de mí no lo hagáis no lo hagáis en mi opinión solamente entonces como yo no soy poseedor de verdad a mí me han gustado lo cual no quiere decir que os gusta a vosotros vale en mi opinión final espero que hayáis entretenido que haya pasado un buen rato y espero veros en el siguiente vale un abrazo fuerte que seáis felices y la vida os trate súper bien a todos y a todas chao hasta el siguiente un saludo